Hasta este momento hemos hecho las prevenciones del lugar que es la parte que nos corresponde a nosotros como el PMR Hay mucha gente que tiene problemas con esas tres letras, vamos a descifrarles lo que significa para que no se equivoquen El PMR es prevención, mitigación y respuesta, eso es lo que se llama el PMR Que la componen todas las organizaciones del municipio, entre ellas con el ayuntamiento a la cabeza Nosotros hasta ahora hemos hecho todas las medidas del lugar para prevenir y salvaguardar la vida de nuestros municipios Es negativo, todavía no hemos hecho evacuaciones porque esa parte la estamos manejando en discreción Porque tenemos tres planes, tenemos plan A, plan B y plan C Hasta ahora mismo no hemos tenido que usar ninguno de los tres Porque todavía la cosa sigue normal con nosotros, seguimos en espera Estamos sí llamando a las personas, a la ciudadanía que tomen medidas de precaución Porque a partir de esta tarde nosotros vamos a empezar a recibir mucha lluvia, mucha brisa Y no queremos perder ninguna de nuestros ciudadanos No queremos lamentaciones en ninguna de nuestras familias, de nuestros municipios Entonces, dime, vamos a la mano Soy de la barrete punto com Soy de la barrete punto com